Lowrider G Fuerza Régida Con mi compa Junior H Jálese mi viejo Fierro, fierro String by Lumbre Music Ranch Yes sir 661 mi postal Califad mi capital Ve que el Dios me vio de morro Crece la letal Herede de mi atalla Que el tiempo pasa corto Tra la reja fui a parar Mejor voy a contar El pasado ya está al fondo Como el road rider tombado Pa' mi oficio es un ramplón Me armé de muy buen equipo El pasado ya he pisado Carna la fuerza me cuenta con el vigor Cualquier situación Buena fuerza Régida, primo Así es mi compa Junior H Oh, trope Samelan El Muelas me apodan Todos me conocían Y todo fue poco a poco Puñaladas por atrás De quererse la vida Pero sobreviví todo Clientes por todo el gabacho Los billetes están llegando De cien pa' arriba Negocios El biche vi sesenta y tres Por las calles Me han de ver Y respetar Pues soy jefe Mis gemelos son Mi adoración Puro Nada les faltará Vivo Fuerto Que todo tendrá Puro rancho Humilde viejo Y eso Comparto No Ni Asi Ni 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 Hani Ni Gracias.